No, no, nunca más. Sí, ya está, no va para más. No. No, no, ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes de cómo es transmisible? Sí, ya, ahí derecho por acá, si vas a encontrar una escalera. ¿Pero qué? ¿Derecho por esta? Derecho desde hace un rato largo. O sea, ¿sigo bordeando acá? Sí, por acá, todo derecho. Pero para...